Para todos aquellos que estén dudosos en ver la nueva película de Brad Pitt, les puedo decir que sería una especie de mezcolanza entre Odisea del Espacio 2001, La Llegada, Gravity de nuestro Alfonso Cuarón, Misión a Marte e incluso un tanto de Interstellar. La única diferencia es que posiblemente todas las anteriores o algunas de ellas expresen mucho mejor los viajes a través del espacio. ¡Hey, Cyber Souls y Cinefilos! ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes en un review más de cine. Yo soy Inés y el día de hoy nos toca Ad Astra. Vaya, esta película contemplativa e interesante acerca de los viajes a través del sistema solar. Y vaya, bueno, pues tenemos obviamente a Brad Pitt como protagonista, el señor Tommy Lee Jones como su padre perdido, Donald Sutherland sale por ahí también, uno de los viejos lobos de mar de Hollywood y la hermosa todavía Leap Tyler. La película nos centra en un futuro cercano donde los viajes comerciales a la luna ya son algo cotidiano. Un fenómeno desconocido está aquejando la Tierra en ese preciso momento. Nuestro protagonista, Roy McBride, es un ingeniero astronauta el cual 20 años atrás perdió a su padre en una misión a Neptuno que tenía como objetivo inicial encontrar vida extraterrestre. Muchos años después, su hijo se convierte también en un astronauta y la misma compañía que envió a su padre decide enviar a Roy para encontrar respuestas acerca de lo que está sucediendo en la Tierra. Y al mismo tiempo, enfrentar a su progenitor en caso de que esté vivo para obtener respuestas del por qué los abandonó cuando era pequeño. Francamente, en cuestión de efectos especiales y la ambientación en el espacio es muy pero muy buena. Te hace sentir que realmente los viajes al espacio o a la luna son algo cotidiano, algo que se puede vivir al día a día. Me gustó muchísimo también la fotografía y la música, a pesar de que no le lleguen a Odisea del Espacio 2001 de Kubrick, a la llegada o incluso a Gravity. Fíjense que más que una película, no sé por qué, tenía la sensación de que esto era un episodio de una aventura espacial largo, como si hubieran sido dos o tres capítulos de una sola serie, en búsqueda de respuestas hacia lo que está sucediendo en el universo, pero sobre todo de un hijo a un padre, para saber el por qué de muchas cosas. En cuestión de las actuaciones, francamente, no hay ninguna queja. El señor Brad Pitt hace una actuación impecable, definitivamente como un hombre recto, un hombre tranquilo, carga a algunos demonios, sin duda, que le dejó su padre, y el viaje es imperativo para la expulsión o la comprensión de los mismos. Por otra parte, tenemos algunos destellos interesantes en las actuaciones de Tommy Lee Jones y Donald Sutherland. En algunos, no son cameos, sino que realmente son actuaciones secundarias. Por ahí aparece también Leap Tyler, que cuando la vi me imaginé a Armageddon. Obviamente, esta película no se parece nada a Armageddon, pero bueno, pues me vino a la mente esa película, pero con Bruce Willis. La película termina siendo demasiado contemplativa. Ese es el apartado en el cual, pues tiene su fuerte. Definitivamente es lo que más me gustó, ver el viaje, ver toda esta travesía que tiene justamente Brad Pitt para encontrar a su padre en Neptuno. Pero, pues, las películas también requieren una muy buena trama. Y a mí, en lo particular, me parece que está demasiado lenta. Siento que pudo haber sido más corta como Gravity, por ejemplo, que realmente es una experiencia que no tiene muchos diálogos y que puedes disfrutarla rápidamente y salir del cine sin sentirla tan pesada. Por otra parte, si ya ustedes recuerdan, Misión a Marte es una película mucho más dinámica. Tenemos más diálogos, más acción y cosas así por el estilo. Bueno, Ad Astra no se va ni por el punto de Gravity ni por el punto de Misión a Marte. Se queda como que ahí en medio y a muchos tal vez no les guste del todo. Para mí, en lo particular, que me gustan mucho las películas espaciales, creo que podría dar mi opinión de manera subjetiva en este momento y decirles que fue una odisea. Yo lo disfruté mucho en la pantalla IMAX. La verdad es que me encantó ver todos esos paisajes y por un momento me sentía que estaba flotando en el espacio. Y vaya, me hizo preguntarme qué se sentiría estar ahí en medio del universo, en esa quietud, en esa paz, en esa tranquilidad, disfrutando solamente de las estrellas y de tu soledad. Al mismo tiempo, tenemos aquí una travesía emocional, un viaje meditativo de perdón hacia su padre, el cual no sabe si realmente va a encontrar o no vivo en este lugar lejano. Y muchas respuestas que posiblemente espera el espectador se quedan a medias, se quedan con ganas de saber mucho más. Y la trama emocional y dramática y la trama espacial también se quedan ahí, como que no concluyen completamente. Pero aún así, la película sigue siendo bastante, bastante emotiva y visualmente preciosa. Adastra, finalmente, es un viaje por el sistema solar que vale la pena ver en una buena sala de cine, en una pantalla gigante como la IMAX, para disfrutarla al 100%. Pero, como les digo, se queda un poco corta, a diferencia de otras películas. No nada comparable, yo diría, con Odisea del Espacio 2001. Si querías hablar, por ejemplo, de extraterrestres, pues entonces mejor te recomiendo ver la llegada. Como experiencia, allí en el espacio exterior, definitivamente es mucho mejor gravity y además es más corta, no te va a aburrir. Tenemos misión a Marte, si quieres algo más dinámico, algo que tenga mucho más acción. Y finalmente, para un mensaje mucho más profundo, contemplativo y consciente de lo que está pasando con la Tierra y de valorarla como tal, como nuestro planeta, como nuestra casa, preferiblemente ver Interestelar. Aún así, creo que esta película va a quedar ahí, como una joya cinematográfica, para que algún día la puedas ver y apreciar visualmente hablando. Por esta y otras razones, yo le voy a poner un 7.2. 7.2 seguramente es una película que pertenece a un nicho más de sci-fi. Si no te gusta el sci-fi, si no te gustan las películas del espacio, que no tengan tanta acción, bueno, pues esta no es su película y sobre todo de todas las que te recomendé. Ahora te toca a ti recomendarme una película que te haya gustado del espacio, que no sea de las que mencioné aquí en este video. Si tú tienes alguna, por favor, déjamela ahí en los comentarios y dime cuál es o de qué trata para que yo la pueda ver y posiblemente la pueda reseñar en el canal. No olvides suscribirte, ahí abajo está el botoncito de suscribirte, también unirte también al canal, activar la campanita para que te lleguen los videos que obviamente hacemos aquí y compartirlos con tus amigos. Seguramente a alguien le va a servir esta opinión. Entra a mis redes sociales porque también hacemos gameplays de videojuegos y muchas cosas interesantes en el canal. Y no lo olvides, yo soy Nes y nos vemos en el próximo review.